Música Bienvenidos amigos a su programa de cocina saludable Soy Olga Villarreal de la Lunada Tienda Vegetariana y Cursos de Cocina Vegetariana Y hoy nuevamente con ustedes compartiendo una deliciosa receta Hoy vamos a preparar un rico postre Vamos a hacer un arroz con leche achocolatado Así que los invito a que traigan su vibretica de la lunada, un esfero Y tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla Hoy en cocina saludable prepararemos un delicioso postre Vamos a hacer un arroz con leche achocolatado Los ingredientes que necesitamos son los siguientes Una taza de arroz integral cocinado Una cucharadita de aceite de coco Tres cucharadas de coco rallado Dos cucharadas de uvas pasas Tres cucharadas de panela molida Una estrella de anís Un clavo de olor Una astilla de canela Dos cucharadas de cocoa sin dulce Una pizca de sal Y leche de almendras en cantidad necesaria Me imagino que quedan muy antojados de esta delicia de postre Así que vamos a ver la preparación que es muy fácil y rápida Vamos a cocinar primero el arroz integral Con la canela, la estrellita de anís Y los clavitos Para que le den un sabor bien delicioso Cuando ya esté secando el arroz que ya va a estar Yo ya lo tengo adelantado porque el arroz integral ustedes saben que se demora un poco Aquí no podemos esperar todo el tiempo Pero lo puse a cocinar con agua desde el comienzo Y con las tres especias Canela, anís y clavos Cuando ya secó Y está tapado todo el tiempo Cuando ya secó y ya va a estar O sea en este punto Ya el arroz está bien abierto Entonces aquí le vamos a agregar los demás ingredientes Vamos a agregar la panela Si quieren agregarle stevia U otro tipo de endulzante que utilicen De pronto para alguien que sea diabético Entonces no le ponen la panela Sino le ponen stevia Una pizquita de sal Para realzar los sabores Recuerden Le vamos a poner cocoa sin dulce Y vamos a mezclar Y seguimos integrando todos los ingredientes Las uvitas pasas Le vamos a agregar El aceite de coco Recuerden que el aceite de coco Ahora que se está usando tanto Porque han encontrado muchos beneficios Que tiene el aceite de coco Lo vamos a usar para cocinar Se usa también en la parte cosmética Pero este que es comestible Lo vamos a poner acá En este arroz Porque también le vamos a poner coco Entonces vamos a acentuar más el sabor del coco Nos queda delicioso El aceite de coco resiste altas temperaturas Con él podemos saltear Podemos freír Podemos hacer el arroz Podemos hacer todo Y nos va a dar un sabor delicioso Y además es pues muy bueno para nuestra salud Entonces le agregué el coco Y le voy a agregar La leche Esto es leche de almendras Pero ustedes le pueden agregar la leche que quieran Leche de soya Leche de arroz Leche de coco Para acentuar un poco más el sabor Y vamos mezclando Lo vamos a dejar acá hervir Para que todos los sabores Se integren bien Van a probar si le hace falta De pronto le hace falta dulce Entonces pues le agregamos un poquito más si le hace falta Pero ahí vamos a dejar que hierva Unos 3 o 4 minutos Y ya regresamos entonces para ver cómo quedó nuestro arroz Pues ya hirvió los 5 minutos Ya está delicioso Miren, ustedes a ustedes le pueden agregar más leche Si lo quieren más clarito O dejarlo así bien cremoso Vamos a servirlo En esta refractaria para que se nos vaya enfriando Y vamos a servir también Dos porciones individuales También para que se enfríen ahí Y tenerlas listas Este arroz es delicioso Es un postre muy rico Y ahí a la mayoría de gente le gusta el chocolate Entonces va a ser perfecto Aquí les voy a explicar Cómo lo vamos a tapar con papel vinipel Para que no le salga nada Entonces lo vamos a tapar directamente Es papel vinipel de alimentos Tocando directamente el arroz Que no le quede aire Porque si no le sale nata Así Y ahí lo dejamos enfriar Y ahora Entonces vamos a servir Aquí en estas Dos porcioncitas También si les gusta comerlo calientico Pues también lo podrían comer caliente Listo ¿Cómo les parece esta receta? Deliciosa, ¿verdad? Este arroz en leche Que es un postre en Colombia Muy, muy tradicional Que a muchas personas les encanta Pues este es una variación Primero con el arroz integral Y segundo con el sabor a chocolate Espero que les haya gustado la receta Este postre delicioso Nutritivo, saludable Y que nos envíen sus fotos A nuestro Facebook Nos encuentran como La Lunada Tienda Vegetariana Allí nos publican su foto Nos muestran Y allí también pueden ver la foto De este plato que hicimos hoy Y la lista de los ingredientes Por si de pronto No lo alcanzaron a notar Cuando notaron los ingredientes Pues aquí los pueden volver a ver También nos pueden encontrar En www.lalunada.com Allí van a encontrar Toda la información De los cursos virtuales Y presenciales que tenemos ahora Y también nos encuentran En latiendanaturista.com O pueden ver los videos Que hemos hecho en otras ocasiones O este mismo En nuestro canal de YouTube Nos encuentran como HogarTVChannel Pues amigos Es un placer estar con ustedes Yo espero que me acompañen En otro programa Hasta pronto Y les mando muchas bendiciones a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!